Cuatro presuntos implicados en la balacera fueron detenidos. Contra el piso, así fueron reducidos estos cuatro presuntos implicados en una balacera en la que resultó herido un policía. Los sospechosos fueron intervenidos en la cuadra 21 de la avenida Nicolás Arriola en el distrito de San Luis cuando se trasladaban en una mototaxi. En posesión de los intervenidos, se halló un arma de fuego adaptada y una cacerina. Minutos antes se produjo una persecución y balacera entre cuatro presuntos delincuentes a bordo de un vehículo gris de placa BFJ-451 y dos agentes de la comisaría de Salamanca en la cuadra 4 de la avenida Manuel Echandía, a pocos metros del terminal de Yerbateros. En el fuego cruzado, el suboficial de Tercera Ramírez, quien conducía el patrullero, resultó herido en el codo por roce de bala y fue trasladado al hospital de la policía. Mientras los cuatro atacantes huyeron caminando del lugar, en el vehículo se encontró un arma de fuego y su cacerina. Hasta la escena de la balacera llegaron peritos de criminalística para realizar las pesquisas. En el lugar se podía ver a los vehículos con los impactos de bala en los parabrisas y dos casquillos de bala. En tanto, los cuatro presuntos involucrados en la balacera y el mototaxi fueron trasladados a la de Pincri, Ate Santanita, donde continuarán las investigaciones.